Tech Italy, innovación y nutrición para el cabello, nuestra razón de ser. Designer Color Designer Color, una verdadera línea de color que define tu estilo. En tonos rubios, platinados, violetas, chocolates, cenizos, cobres, bronces y negros. Por su bajo porcentaje de amoníaco y enriquecido con tricelere, componente especialmente diseñado por Tech Italy para proteger, hidratar y nutrir el cabello, garantiza una mayor duración del color, la mayor cobertura de canas y al estar hecho a base de proteínas de seda, el acabado final es un cabello con un máximo de sedosidad y acondicionamiento. Tech Italy es el líder en tecnología y coloración nutritiva. ¡Suscríbete al canal! Tech Italy, dentro de sus productos, cuenta con el sistema profesional para laseado permanente y rizos permanentes, con la más avanzada formulación para lograr un cabello nutrido y humectado sin maltratar el cabello. Posee también un sistema completo pensado en cada uno de los aspectos que hacen al mantenimiento del color del tinte. Color Curl, una fusión tecnológica única en el mundo. Tech Italy, con Therapy, presenta una línea pensada en dar beneficios al cabello cualquiera que sea el problema, con sus tratamientos especializados en anticaída, anticaspa y cuero cabelludo delicado. Tech Italy destaca también su línea Reconstruct, para nutrir, reparar y proporcionar gran vitalidad al cabello. Tech Italy ha lanzado Silk System y Metamorphosis, dos líneas especializadas en el cepillado y planchado del cabello, dando como resultado brillo e hidratación. La línea Style representa la innovación en estilizadores, con sprays, gels y ceras permiten crear los estilos más insólitos. Final Touch es la herramienta diseñada por Tech Italy para que todo estilista ponga su toque final en cada una de sus creaciones. Y es parte de la nueva imagen de la línea Tech Italy.